¡Acuña! 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 ¡Familia! 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 Antes de empezar con este concurso... ...¿quién va a ver si me quieren ver... ...una hora a las cuatro, por favor? ...se quedó en este canal... ...se quedó en este canal... ...no, no, si se ven a ver en la coña, muchachas... ...se quedó en lugar, por favor... ...¿quién es? ¿Quién es? ...¿Quién es? ¿Cómo se puede llegar... ...por favor? ...¿Quién es? ...vamos a ver este video... ...y regresamos... ...y la tajita a revojar por las... ¡Ah! ¡Qué bien! 1, 2, 3, 1 minuto, el equipo que feste más bonitas se lleva a 500 dólares, vamos, familia guerra, vamos, familia tuya, se ha ganado, ¿cuál es el renozco y talía su casa, familia bonita? Vámonos, Julieta, se lleva a ese equipo, ¿ya le dices paleta? Sí, ya le di dos, ¿y se las comían? Sí, me pasaban, me comió rinalia.